¿Qué hay de nuevo? O de nuevo te voy a contar un chiste. Uno, un jorobado, que llega a Arvá, dice, por la mañana, me pone una copa de anís seco, se lo toma de un tirón. Ya se hay, el jorobado, ¡ay, qué mal cuerpo me se ha puesto! Dice el camarero, ¡eh! ¡Qué mal cuerpo lo trae usted ya! ¡Eso! ¿La ha cogido? ¡Eso! ¡Eso el mal cuerpo lo trae usted ya! ¡Era jorobado! ¡Eso, ríete! ¡Con la ropa que parece que está en el ejército! ¡Vaya la traje que te ha comprado! ¡Eso! Como dice uno de los múltiples azulejos que cuelgan de las paredes de la emblemática taberna Quitapesares en Sevilla, donde el vino entra, la verdad sale. Y es que el emblemático local que fue regentado por José Pérez Blanco, más conocido popularmente en toda Sevilla como Pepe Perejil, siempre hubo mucha sabiduría popular. Verdad puesta en boca de la colección de personajes que allí se reunieron. Son muchas figuras las que forman parte de esa serie de personajes reconocidos por los sevillanos que pasaron por la taberna compartiendo su alegría con todo aquel con el que se encontraban. Pero hubo dos de ellos que no eran conscientes de que iban a ser inmortales, de que se convertirían en un fenómeno de masas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel planetario. Risitas y el cuñao, como popularmente eran conocidos, aparecieron de repente en la pequeña pantalla, pero una vez instalados en ella, jamás se fueron. Entonces, ¿cómo fue la vida del Risitas? ¿Y de su cuñao? ¿Y cómo el Risitas ha llegado a ser un meme a nivel internacional? Te había presentado a un cliente, amigo y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja y es una joya. Juan Joya Borja, más conocido como el Risitas, nació en Sevilla el 5 de abril de 1956 y vivió en el polígono San Pablo de Sevilla. Joya era un sevillano de tantos otros que sobrevivieron a la sombra en la capital andaluza. En este caso, vendía lotería y paquetes de Winston en el barrio de Santa Catalina. Se sacaba lo justo para alimentar una existencia de taberna que le resultaba placentera. Podría ser uno entre tantos, pero Juan Joya destacaba sobre el resto gracias a una característica peculiar, una risa tan contagiosa que resulta inolvidable por muchos años que pasen. En 1972, Joya fue por primera vez al Rocío. Tenía 16 años y recibió el bautizo de Quema, que se da a los rocieros debutantes al cruzar el vado del río Guadiamar. Como no paraba de reírse mientras le echaban el agua, a alguien se le ocurrió bautizarlo como el Risitas, el seudónimo que le acompañaría desde entonces. En Sevilla, sus pasos acababan siempre en Quitapesares, la taberna del cantaor Pepe Perejil, el mismo que le acompañó al plató por primera vez. En aquel bar era también donde aprendía muchos de los chistes que más tarde le recitaría a Quintero. Este pocas veces se ría con ellos, y en ocasiones tampoco los comprendía, pero no podía evitarse abrirse en dos con los jadeos lacrimógenos del Risitas. A falta de un término mejor, las necrológicas lo definen como humorista, pero en realidad solo era una persona con mucha gracia. No había un método tras el humor que desprendía, simplemente ocurría. Un día, cuando iba a la piscina del polideportivo de su barrio, el polígono de San Pablo de Sevilla, un Renault Clio lo atropelló. Justo antes de aparecer en televisión vivía del dinero de la indemnización por dicho accidente. El coche le fracturó el hombro izquierdo. En palabras de Risitas, el hueso miliqui. O al menos eso es lo que le dijo el médico florense. Y me ha partido el hueso miliqui. ¿El hueso miliqui este? Este, eso me dijo el médico florense, el que está en el juguá. El de este lado es Fofito. El médico florense, el que está en el juguá. Fue en abril del año 2000 cuando el equipo de Crónicas Marcianas, rastreando la capital en busca de carnaza televisiva, o como ellos lo llamaban, frikis, toparon con Juan Joya Borja y Antonio Rivero Crespo, unos todavía anónimos Risitas y El Cuñao, que aparecieron de forma fugaz en el programa. Solo grabaron un día con el equipo de Telecinco, pero fue suficiente para llamar la atención de Jesús Quintero. Tiempo después, El Risitas denunció que Javier Cárdenas y Sardano le habían pagado aquel día de grabación. Le habían garantizado 25.000 pesetas, unos 150 euros, pero Risitas declaró más tarde que jamás le pagaron. El 17 de abril del 2000 estaba a punto de nacer una leyenda. Jesús Quintero convirtió a El Risitas en un habitual de sus programas de entrevistas durante la siguiente década. Sus chistes, anécdotas y su característica risa, acompañada del ya archiconocido grito de lo hicieron alcanzar el estrellato mediático como uno de los personajes genuinos y extraños que Jesús Quintero apodó como sus perros verdes. Sacados directamente de la calle, Quintero los presentaba en televisión y los dejaba expresarse con libertad, desde una rareza exótica. A partir de ahí, debido a la rápida extensión de su popularidad por todo el territorio nacional, acompañó al presentador onubense en sus siguientes aventuras en antena. Pasó por El Vagabundo, Ratones Colorados, El Loco de la Colina, La Noche de Jesús Quintero, El Gato Pardo o El Loco Soy Yo, desde Televisión Española a Canal Sur. Lo cierto es que este peculiar dúo humorístico fue toda una sensación en nuestro país por aquella época. Antes de que el programa se terminara, Rivero Crespo, el cuñao, falleció a los 44 años. Antonio Rivero Crespo, así se llamaba el peíto, murió en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Antonio ingresó en coma y tras ser sometido a un tag se comprobó que tenía lesiones cerebrales, consecuencia de la enfermedad crónica que padecía, falleciendo a la mañana siguiente. Rivero falleció en 2003, soltero y con un solo diente en su boca. Su entierro tuvo que costearlo Vicente Ruiz, el manager del grupo No me pises que llevo chanclas. Curiosamente, consiguieron que en toda España se popularizara el grito de cuñao, amén de las imposibles imitaciones que hacía el peíto, de Rafael y en particular esa risa grotesca que dejaba ver el único diente que había en la boca y que era imitado hasta la saciedad en series españolas e incluso en entrevistas, donde de forma recurrente algún famoso graciosillo se colocaba un trozo de papel en la boca imitando el solitario diente. Pese a lo que suele creerse, no es que Rivero fuese el cuñado de Risitas, ni siquiera eran familia, sino que cuñao era una simple coletilla que acabó calando en nuestra sociedad. A cuánto gracioso tuvimos que soportar en bautizos, bodas y comuniones, imitando a este dúo que si hubieran cobrado un euro por cada imitación hubiesen vivido mejor que el Rubius. Salieron de la cantera del Quitapesares, hay quien tachó al programa de explotar con crueldad la cara graciosa e incluso ridiculizarlos. Quizá en ello radicaba la genialidad del loco de la colina, que con la misma gravedad, seriedad y solemnidad entrevistaba a Felipe González o a la duquesa de Alba que al peito y al Risitas, haciendo un auténtico ejercicio de autocontrol para no soltar la carcajada, simulando que no comprendía los chistes y poniendo de los nervios a la pareja de cómicos. Pero lo cierto es que Jesús Quintero siempre los cobijó y les advirtió que, más allá del humo, de la música de Pink Floyd y de las charlas New Age del programa, el mundo de la televisión podía ser muy cruel y que los buitres de la telebasura podían acechar a cualquiera que se alejara de la manada de ratones colorados. También le iba el interés en ello a Quintero, ya que eran estos personajes los que mantenían viva la llama de su audiencia y servían de ameno contrapunto a las densas entrevistas que hacía políticos, empresarios o figuras de la Crónica Rosa. Por vicisitudes del vagabundaje, todos ellos fueron desapareciendo de escena, ya fuera por muerte, fama o desahucio, y a Quintero solo le quedó el Risitas. Pese a protegerlo de la telebasura, en algunos de sus programas su dignidad quedó bastante en entredicho. A menudo les sacaba un cheque de 1.500 euros para hacerle salivar. El Risitas abría los ojos al ver el dinero y Quintero jugueteaba con la idea de no dárselo. Una vez el Risitas contó en una entrevista que Quintero le había dado un cheque diciéndole Ale, esto para que te vayas a la playa, pero cuando llegó al banco vio que en vez de su nombre ponía Ya volverás. En otra ocasión se prestó en directo a hacerse un tatuaje de la Virgen del Rocío en el brazo. Mientras le temblaba la voz del dolor, Quintero le preguntaba si dolía más que un supositorio. Pese a todo, la gratitud del Risitas hacia el presentador se mantuvo hasta sus últimos días. En 2005, en la cúspide de la fama televisiva a nivel nacional, Santiago Segura lo fichó para formar parte del elenco de personajes hilarantes de Torrente 3. ¿No me va a dar tena para irme para Sevilla? Ya veremos si es un foro a ver eso. Vale. Adiós, Torrente. Adiós, Torrente. No cuentes más por mí, Torrente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Una experiencia que dejaría exhausto al Risitas. Después de aquello, se negó a participar en más películas. En abril de 2010, Canal Sur decide retirar el espacio Ratones Coloraos por falta de presupuesto. Una vez cerrado el programa, Risitas prácticamente desapareció del ojo público, desapareció de nuestras vidas y de la pequeña pantalla. Empezó a trabajar durante los veranos como animador contando chistes en el chiringuito Oliver de Punta Umbría. Y también acudía a fiestas privadas con un caché bastante elevado. En 2017, Juan Joya reapareció en las redes sociales. Su dentadura, una de sus señas de identidad, había sufrido un cambio espectacular. El Risitas había puesto dientes nuevos y las redes estallaron. Bueno, vamos a ver en Primicia Mundial los dientes nuevos de Risitas. A ver, Juan, a ver los dientes. ¡Ostia! ¡Dios! ¡Viste que es, Juan! ¡A ver, Juan, empeñala! ¡A ver, Juan! ¡Guau, quédate allá! En septiembre de 2020 ingresó a sus 64 años en el Hospital Juan Ramón Jiménez, situado en Huelva, donde fue intervenido por un problema vascular que desencadenó en la amputación de una de sus piernas. Posteriormente sería trasladado a su ciudad natal, Sevilla, donde ingresó en el Hospital de la Caridad, un característico edificio que cuenta con iglesia propia y que fue construido para atender a los pobres y a los vagabundos, convirtiéndose en sede de la Hermandad de la Santa Caridad. Después fue convertido en hospital, la función que cumple en la actualidad, donde además residen personas mayores. Hasta que llegó el 28 de abril de 2021. Juan Joya Borja falleció a los 65 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí se encontraba ingresado tras otra recaída debido a su enfermedad. Murió de un infarto. Pero el Rishitas es y será eterno, y no solo porque lo recordemos en nuestro país. Acompáñenme a este viaje internacional en el que el Rishitas se hizo famoso en todo el mundo. ¿Cómo empezó todo? Bien, hace tiempo que los vídeos del Rishitas son un éxito en internet, subtitulados en otros idiomas, con versiones que no tienen nada que ver con lo que cuenta la original, sino que se adaptan a cada país. Cuando un personaje que llevas viendo toda la vida se convierte en un fenómeno viral en todo el mundo, solo queda asombrarse ante el desarrollo de los acontecimientos. Es algo parecido a cuando la canción Macarena del Grupo de los del Río se volvió tan conocida que hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se aprendió al archiconocido baile. Todo bien a raíz de un vídeo en el que Rishitas cuenta a Jesús Quintero qué le pasó cuando fue a trabajar a un chiringuito de Chipiona y le mandaron limpiar unas paelleras. Mira el bañador, el achián, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la Francia y había subido la marea. ¡Eso! Francia Donde más fama logró más allá de nuestras fronteras fue en Francia. En 2019, el Rishitas se convirtió en un fenómeno en el país vecino y las redes se llenaron de memes con su cara 15 años después de sus apariciones con Jesús Quintero. Los memes del Rishitas llegaron a Jogs Video, una especie de forocoches francés en el que la mayoría de los usuarios son simpatizantes del Frente Nacional, el partido ultraderecha de Marine Le Pen. La popularidad de Isou, que así lo llaman en Francia como modismo del famoso Jesús, que espetaba siempre el Rishitas al presentador, llegó hasta tal punto que el exvicepresidente del partido, Florian Philippot, apareció en YouTube bebiendo con una taza donde aparecía la cara del Rishitas. La página le dio una importante difusión al cómico durante más de un año, con pegatinas, canciones y otras bromas internas como los términos del vídeo El Bañador o Las Chanclas. La popularidad de la figura de Juan Joya Borja llegó hasta tal punto que el propio comediante les dedicó un vídeo de agradecimiento a los franceses. Aunque a decir verdad, en la grabación no parece que el protagonista sepa muy bien qué significado se le estaba dando en esas redes a su figura. Pero su fama en Francia no fue tan fugaz como los memes. Tras sufrir la amputación, los internautas franceses lanzaron una iniciativa de crowdfunding que recaudó más de 14.000 euros para que Juan Joya Borja pudiera comprarse una silla de ruedas eléctrica. Finlandia En Finlandia, el Rishitas fue la imagen de una marca de pizzas de bolsillo. Lo curioso es que el humorista andaluz ni siquiera tuvo que aprender el idioma porque su risa, como se ha demostrado, era universal. La marca quedó contentísima con el resultado del spot y se comentó que le iban a contratar para más anuncios, aunque al final no pudo hacerse. ¿Sabéis lo que es esto? Esto no es una tapa, ni un bocadillo. Esto es una pizza de bolsillo, coño. Pero las pizzas son redondas, coño. Estos zónicos están locos. Acervallán En Azerbaiyán, la cara del Rishitas fue todo un fenómeno durante el 2020. Su imagen se podía ver en montajes con el Papa, Superman o James Bond. Egipto Los hermanos musulmanes, la cofradía islamista de Egipto decidió utilizar un recurso sorprendente para caricaturizar al líder de su país colgando en Facebook el famoso vídeo de las payas de Rishitas haciendo mofa del líder militar. Alemania La hueva alemana Run colgaba el famoso vídeo subtitulado, tras la derrota de la vigente campeona ante México en su debut en el Mundial de Rusia. Estados Unidos En 2015, el vídeo en cuestión convertía a El Rishitas en un profesional de la compañía de Apple, que concedía una entrevista para hablar del proceso de presentación del último modelo de portátiles ultraligeros. Para los norteamericanos, El Rishitas no es un desconocido. El humorista es también protagonista de montajes donde se repite el mismo vídeo subtitulado con declaraciones en las que explica el complicado mundo de los lanzamientos cinematográficos de la saga de superhéroes. El vídeo acumula miles de visitas y hasta un hilo propio en el popular foro 4chan. Además, también existe el Rishitas Challenge. En los países angloparlantes se hizo muy famoso y consiste en reaccionar al famoso vídeo sin reírte. A finales del verano del 2019, el emoticono personalizado Kyuk, con una imagen fija de la cara del Rishitas, se hizo popular en Twitch después de ser usado por streamers como SQC y admira al Bulldog. A partir de entonces, la popularidad del emoticono se disparó y ha reemplazado al LUL, LOL y otras alternativas populares como la forma escrita de una risa histérica en el chat de Twitch. También hay referencias del Rishitas en Reino Unido, Australia y China. Algunos dicen que el Rishitas se ha convertido en el Downfall 2, en referencia al popular vídeo de la película El hundimiento en el que un actor interpretaba a un Hitler muy enfadado. Este clip dio vida a una nueva generación de vídeos subtitulados en tono de humor en relación a casi cualquier temática. Pero cuando uno es un genio, es un genio en todos los terrenos. No había nada que pareciese que se le fuese a resistir al Rishitas. Hay un tipo de humor para el que no hay que saber idiomas. Y él, en esto, era un maestro. Descansa en paz, genio. Muchas gracias. Agradecer a Miguel Busquets, Ignacio Moreno, Álvaro Talital y a MyWave porque son los putos amos y se han hecho mecenas en Patreon. Un besito, guapos.